Bueno, ya sabéis que estamos en el contexto del Mundial de LOL, perdonad que no haya introducido bien el tema, estamos en el contexto del Mundial de LOL, ya han pasado dos rondas, el play-in y la fase suiza, que es digamos la fase principal, el cuerpo del Mundial, en el que se jugaban partidas entre todos los equipos, en un sistema suizo, ganador con ganador, perdedor con perdedor, hasta ganar o perder tres partidas, ¿vale? Estas fueron nuestras, para el que no lo haya visto, estas fueron nuestras previsiones de principio, o sea, previas al torneo, y nos tiramos muchos triples, yo el primero, claro, yo sé que hablé con el corazón, lo reconozco, lo volvería a hacer. Pero Sini no se tiró ni un triple, y ahí está, por lo que él es el único que puede acercar algo. Claro, y por eso no tiene novia, que se joda. Eh, sí, porque la verdad es que yo creo que de lo mío solo puedo aceptar a lo mejor. Equipos de excepción si Tiguan cae en octavos. Yo creo que Tiguan haya pasado tranquilamente del suizo, lo hace incluso superar las expectativas, porque venía muy mala... No sé si al final, qué pasa es que le eliminen en octavos con mal nivel, a lo mejor... No, que ya son cuartos del tirón, que ya hay cuartos, ya es que no hay octavos. Cuartos, semi, final. Si cae en cuartos, a lo mejor sí que puede ser un poco ahí. Puede ser. Bueno, para quien no sepa, Luis puso a Genji, seguramente el mejor equipo del mundo actualmente como campeón. Puso a Tiguan, el actual campeón del mundo, como equipo de excepción, que es lo que todavía puede acertar. El equipo de revelación se le ha pegado brutalmente. El MVP se le ha pegado brutalmente, porque no solo no ha pasado, sino que ha jugado como el putísimo culo. Pero claro, como puso a su equipo como finalista, pues claro, era un poco acorde. Finalista con MVP. ¿Jugador de excepción Caps? Pues mira, no, pero casi. No, pero casi. No, sí, Caps ha sido el único que ha jugado bien de G2. Pero que tú hayas jugado... O sea, es el que mejor ha jugado de G2, pero eso no quiere decir que haya jugado al nivel que tiene que jugar. Ah, sí, 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 sí. Ha gastado al nivel de la esta. G2 no ha dado ni una. Y han sido todos. Y le van a echar la culpa a Yike, a Mikis, de todo, pero... Broken Blade muy pasivo. Caps muy pasivo. Más pasivo de lo que parece. Hombre, es buenísimo, claro, cuando está jugando es muy bueno. Pero muy pasivo. Decir que a Broken Blade pasivo, cabrón, si no ha perdido una línea. Pero no perder una línea... ¿Qué es no perder una línea si pierdes luego...? Te han eliminado en la fase suiza. No podemos hablar de... No, es que ganaba las líneas. Bueno, ¿y de qué ha servido? Te han eliminado porque tu AD Carry es un pusilánime que no sabe farmear y siempre acaba por detrás de minions, que es su AD Carry rival. Tu jungla no sabe smitear y tu support está dando vueltas. No puedes echar la culpa a las solo líneas. Porque Broken Blade y Caps han sido los que han mantenido... Si no llegan a ser por Broken Blade y Caps... Es decir, si no llegan a tener esas solo líneas G2, caen 0-2, 0-3. O sea, es que no ganan una puta partida. Entonces, decir que Caps y Broken Blade no han jugado bien... Uf, complicado. No he dicho que hayan jugado mal, he dicho que incluso jugando... Incluso siendo los que mejor juegan del equipo, no han jugado al nivel que juega al G2. Pero yo creo que eso también es obvio. Ni de coña. Ni de coña. Bueno. Han subido su nivel excesivamente. Han subido su nivel. Perfecto, claramente. ¿Y por qué no han pasado de cuartos? ¿Por qué no han pasado de cuartos? Porque estamos hablando de que les han eliminado en un suizo, ¿eh? 5 contra 5. 5 contra 5 contra los mejores. Bueno, pues ya está. Bueno, pues eso. Entonces quiere decir... O sea, si dos personas te pueden tirar... Porque yo estoy de acuerdo. El support va por ahí paseándose por el mapa. Y el jungla, pues estaba... No sé, a lo mejor estaba jugando a otro videojuego. Pero es que ese argumento también tiene que valer para los demás. Es decir, si dos personas te pueden tirar la partida, tres personas o dos personas también te la pueden remontar. Y tampoco lo han hecho. Por eso han quedado dos, tres. Claro. Jugándose a la última, en un último mapa. Contra el campeón de China. O sea, que tampoco han jugado... Que G2 no es una decepción tampoco tanto, ¿eh? O sea, los rivales de G2 han tenido muy mala suerte con este. No vale. Han estado por delante de equipos punteros en todas las rondas. Y no han sido capaces de cerrar una partida. Y eso no es a lo mejor... Vale, puede que Jake falle en el smite al Nashor. Obvio. En eso coincidimos todos. Es una cagada. Pero también es una cagada de Mikis, que no zonea. Y así hubiera evitado que Oner entrara, por ejemplo, en ese Nashor fatídico. Pero cuando tú tienes que cerrar contra equipos, es todo el equipo. Y ahí es donde han fallado. Y tiene que ser duro el discurso. Yo pienso que tiene que ser duro el discurso de equipos como G2. Porque es así como luego mejoras. Te esfuerzas por no volver a repetir esto. Pues yo creo que G2 no puede salir tampoco con la cabeza muy baja. Creo que es mucho peor lo de Fnatic. Lo de Fnatic es una cosa bárbaro. Claro, claro. Temporada de Fnatic se puede considerar un fracaso completamente. Porque tienes el mejor jugador de Europa y no sabes aprovecharlo. Sí, sí. Y eso es el mejor partido. Sí, bueno, yo mi triple, mi gran triple, aparte del finalista G2, que de verdad pensaba que podía llegar. Mi gran triple de verdad fue que yo ponía que avanzaba de ronda Fnatic y que además era semifinalista y era equipo revelación del torneo. Que es como los que veis, los que estáis viendo la pantalla, mi tabla. El tercero y el cuarto cuadro es Fnatic. Yo creo que te hayas quedado eliminado porque un frame es diferente en función de cada partida de la edica lista. Que te has quedado eliminado una parte por eso. Llevan mal en la partida. En esa partida tú escalas mejor, eres mejor en late, muchísimo mejor, tienes muchísimo mejor compo. La cosa que esa teamfight es fatídica, aparte de que hemos visto al mejor Bilibili de todo el torneo. En esa partida, él ha jugado un R-Real que hace mucho, mucho tiempo que no es un R-Real tan bueno. Pero que podría haber cambiado totalmente porque esa partida, si el Rumble se muere en esa teamfight, aparte de que no pueden ir Nasr, la Kalista a lo mejor no se muere por el triunfo y por el daño que recupera con la hoja del rey y las es. Pues es por frames, es por dos frames. O sea, es que se ha visto ya. Quizá tenían que haber temporizado mejor esa E. Porque el gran problema es que Hansama no sabe cuándo darle a la E. La spamea. Está bien jugado por parte de los dos. El Rumble te playea con un Zonias de minisegundos. Y es por un fail. O sea, es que es lo que te están diciendo. Te lo han vendido. Es que es por un frame. Y es un frame que ocurre en partidas y ocurre en otras que no. Sí, vale. O sea, es una cosa que te ha tocado la mala suerte. Ya está. Pero que eso no quita que tienes que mirar al mercado. A lo mejor tienes que mirar para, a lo mejor, la posibilidad de traerte un Razor, traerte algún jungla bueno. Y traerte, y ver que Mikis o darle un toque de atención. Porque Mikis al nivel, Mikis es que te puede dar un 5 o un 10. Entonces, tienes que intentar que sea más regular. Han Sama creo que es un pecho frío. Yo tampoco. O sea, pero, joder. Decir que Broken Blade y Gaps no han jugado bien este Mundial. No lo comparto para nada. O sea, creo que han jugado al mejor nivel. Por ejemplo, para mí Broken Blade ha jugado su mejor nivel de LoL en todo lo que lleva de carrera. Este Mundial. No he visto a Broken Blade jugar mejor. La partida de Yasuo contra Bilibili es una masterclass de cómo jugar Yasuo. Entonces, no sé. Sigue siendo insuficiente. Ganas la partida, pero la ganas porque tu equipo, tu... Por una partida en la que Caps y Broken Blade no están medio solos. Esto es lo que te digo, que es insuficiente porque esto es un 5 para 5. Y al final, no deja ser que Mith y Top no son tan determinantes en muchos momentos. Más determinante la de Curry muchas veces. Entonces, creo que G2 puede mirar bien. Puede decir a la cara de la gente que no ha jugado un mal Mundial. Aún así, hay que subir un pelín el nivel. Pelín, un pelín. No creo que G2 te pueda decir que haya jugado mal este Mundial. O sea, no se pueden ir con una decepción. ¿Ha sido una decepción no pasar? Sí. Que luego, en general, la temporada de G2 se puede valorar y decir que ha sido una temporada notable. Yo creo que también. Cuando lo vean a corto plazo. Es que se han enfrentado a los mejores de él. A los mejores, yo creo que están jugando. Excepto Genji, se han enfrentado a los otros tres mejores equipos. Claro, pero también tú esperas... O sea, un equipo como G2... Es como... Yo siempre lo equiparo mucho todo esto con el fútbol porque se entiende más que está más en nuestras vidas el fútbol. Pero tú, cuando el Madrid juega en la Champions, no juega para... Uy, qué bien lo hemos hecho. O casi pasamos. Al final... O sea, tú... O sea, yo no veo, por ejemplo, a un Madrid echarle la culpa que su lateral izquierdo tiene dos piernas izquierdas. Es un invento que estoy haciendo para... O sea, al final tienes que coger y decir... Vale. Trabajamos un huevo. Y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Vale. Pues tercer... No, tercero, no. O segundo año que no pasamos. Consecutivo. Joder. Pues algo tiene... Entiendo que hay un factor suerte del sorteo que le está tocando a Estados Unidos todos los años. Las cosas como son. Pero claro. De estas cosas te quejas cuando te sale mal. Cuando te sale bien, le sacas pecho. Entonces eso puede ser circunstancial en otros años que te salgan mejor los sorteos. Pero lo cierto y verdad es que equipos de cojos, pues, bueno, pues, están metiendo equipos en cuartos y tú no. Que G2 no es top 8 del Mundial. ¿Estrictamente hablando o sentimentalmente hablando? No, coño. Mirando sobre el papel los ocho equipos que hay ahora mismo, ¿tú crees que G2 no ganaría? Yo creo que es mejor que FlyQuest. Y mejor que Wave, a lo mejor. Ya no tanto. Ya ahí ya no lo pienso tanto. Ya le ha ganado un mapa y le metí una paliza. Pero un partido único, esto lo hemos hablado aquí. Un partido único es muy complicado de medir el nivel. Porque en un partido, en un solo partido, pueden pasar muchas cosas. En una serie de tres ya puedes calibrar más. Y en una serie de cinco ya calibras de verdad qué equipo es mejor. Es muy difícil que el peor equipo gane una serie de cinco partidos. Entonces, yo es que los mejores, o sea, los partidos únicos siempre los pongo un paréntesis. Porque empiezas mal una partida y se te ha jodido el tema. Porque el otro equipo escala tranquilamente o ejecuta su plan y ya te ha jodido. Aunque no fuera sobre el papel favorito. Yo creo que G2 estaría entre octavo seguro. Pero octavo, noveno, porque no lo sé. 25-26 seguramente. O sea, te lo digo tal cual. Para mi gusto, G2 no está tan mal. O sea, a Weibo le puede ganar, a Bilibili, es que a Bilibili le puede ganar. Es que a Bilibili no, la primera partida te equivocas con el plan de partida. Porque vuelves a jugar el Nocturne Oriana, que es una cagada como el templo. Pero luego juegas a tu estilo, a tu estilo juegas el Yasuo. Le das al counter-pelia porque me dicen top. Juegas luego los counter-plays en medio para caps, en la tercera. En la tercera no es un montón de Bilibili. O sea, les sufren y tienen que dar su mejor nivel para ganar a G2. Yo creo, no te sé decir, yo creo que G2 se puede dar... No han jugado mal. Han tenido mala suerte con los pairings, creo que sí. Y creo que en muchos momentos decisivos de partida se ha notado mucho la diferencia de nivel con algunos jugadores que tienes. En este caso, creo que Mikix no ha estado como tiene que ser, que es el mejor support de la Lekam. O sea, indudablemente. Pero ha habido picos en los que no lo ha sido. Y creo que aquí se ha visto mucho que Jai no está evolucionando al nivel, a la velocidad que tendría que evolucionar para estar en un equipo como G2. Y que Hansama es lo que nos han vendido. No vale para nada. No, Hansama es un... Bueno, tiene una partida buena de cada cinco. Y las otras cuatro es intrascendente. Creo que, por ejemplo... Pero claro, el mejor equipo de Europa no puede tener esa hipoteca. O sea, no puede ser... No, bueno, es que Jai está progresando. No, es que Mikix... Bueno, a veces, como has dicho tú, a veces un 5, a veces un 10. Pero bueno, ahí estamos. Y un tirador, que es el principal daño de tu equipo, junto con el medio, que es intrascendente porque es un cagón. Es que ese es el mejor equipo de Europa. Y hace aguas por tres lados de cinco. Entonces, ahora, viendo esto, G2 tiene que ir al mercado, seguramente. Ya ha salido la noticia de que está... Y hay que Mikix, ¿no? Sí, 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 claro. Pero es obvio. A Mikix no le peinaría nunca. Mikix no es malo. Lo que pasa es que tienes que regularizar y darle una de carry con el que se pueda complementar. Bueno, pues ellos han considerado que se pueden equivocar. Al final, estos son decisiones. Tú tienes que tomar decisiones. Ellos están considerando que la decisión correcta es cambiar los dos jugadores bisagra. Porque al final, mucho macro gira en torno a un buen jungla y un buen soporte. Ellos han considerado que a nivel individual sus líneas están bien, pero lo que les falta es la conexión entre ellas. Básicamente es lo que vienen a decir. No, mira, es que mis solos, mis sololíneas, juegan bien. El que menos juega, bueno, intrascendente. Lo que me falta es juntarles bien. Bueno, puede ser, puede ser. Ahora bien, creo que el que tiene que mirarse mucho. Porque Maddaios al final son cuatro rookies y te la puedes comer, como se la han comido. Que por cierto, están renovando el medio. Fresquito se va y apuntaba que venía Jojop y un... Pero bueno, se verá, se verá. Es buen fichaje, pero a ver qué pasa. La cosa es, creo que el que peor sale parado de estos mundiales es Fnatic. Creo que Fnatic lleva una esta de... Tendría que haber ganado la Deck Finals, se cagan encima. Y creo que los mundiales tendrían que haber hecho más de lo que han hecho. O sea, creo que se han ido estompeados en la mayoría de las partidas. ¿Por qué? Porque creo que primero es un problema de staff en Fnatic, más que un problema de las líneas. Como tal. Creo que no saben... No tienen claro los planes de partida. Y segundo, creo que Fnatic tiene un problema serio con sus damage dealers. O sea, como tal. O sea, con su medio y su boga de carry, sobre todo. Su medio que es un vago. Y sus botlane que son más malos que pegarle a un padre. Podemos decirlo. O sea, yo creo. Bueno, podemos ser más respetuosos. La botlane no da el nivel. Y el medio, pues, no da la actitud. El nivel lo da, la actitud no. Por lo tanto, no son varios. Porque estamos hablando... Esto no es un... Esto no es un ONG. Estamos hablando... Vale, es un videojuego. Pero sigue siendo deporte de élite. Es competición a máximo nivel. Son los mejores equipos del mundo. Tú tienes que tener a los mejores que sean los mejores durante todo el tiempo. Porque si no, pasa... Estamos viendo el ejemplo. G2 es el mejor equipo y hace aguas. Pues ya, todo lo que sea para abajo hace más aguas. Y es que se está viendo. Porque G2 ha llegado al 2-2. Pero es que los otros dos equipos han llegado al 2-3. Y al 0-3. Es decir... Mal vamos. 1-3. 1-3. Fanatic 1-3. Fanatic 1-3. Ay, la puta. Fanatic 1-3. Pensaba que era 2-3. Ah, es verdad. Es verdad. Eso es. 2-3. 2-3 G2. 1-3 Fanatic. 0-3 MDK. Y esto es lo que tenemos, eh. Esto es lo que... A ver, tenemos en cuenta que yo creo que ahora mismo Europa... Ah, sí. Vale. En la que no estoy de acuerdo contigo en el tema de que G2 es el Madrid. G2 no es el Madrid. G2 es el Atlético de Madrid. Es el Sevilla. Es el... Nunca hemos sido una región predominante. Que solo G2 tuvo su pico cuando juntó el superequipo. Que juntó a los mejores del mundo... A los mejores de Europa en el mismo equipo. Pero... Creo que tenemos una visión mala de Europa como que... Ahora mismo es que somos la cuarta región. No somos ni la tercera. O sea, que NA lleva dos años clasificándose. Puede ser por el sorteo o por lo que coño. Sí, pero lo hace. O sea, lleva dos años clasificándose para cuartos. Nosotros no. Ahora mismo somos la cuarta región. Entonces, hay que ver por qué somos la cuarta región. La primera razón, yo creo que todo el mundo lo sabe. Los staffs no pueden ser de dos personas. No se puede tener un staff de dos personas en cuando... Los chinos tienen siete personas para el staff. Eso es lo primero. Y lo segundo, entrenar un poquito el micro. Gente, o sea... Es que estamos perdiendo la mayoría de las partidas. Es que tenemos un buen macro. No lo estamos ejecutando mal, la partida. Pero es que nos fallan las manos, colega. Ah, es que nos fallan todas las putas teamfights. Colega, que pre... Un poquito de... O no sé, de... Es que no sé cómo decirte. Es como, por ejemplo, la saia de Supa. Mira que Supa ha jugado bien. Que la saia de Supa... Es que el micro fue terrible, terrible, terrorífica. O sea... Creo que ahora mismo Europa tiene que pensar en cómo mejorar. Creo que se están dando pasos hacia adelante. Entre ellos, Maldaios con su idea de un equipo a futuro. G2 creo que tiene buenas sololíneas, por ejemplo, tal. Creo que el fanático es el que menos tiene claro lo que tiene que hacer. Lo que tiene. Pero... Esto es para plantearse... A ver cuándo cambiamos algunas cosas aquí en Europa. Sí, a ver. En parte sí. Bueno, vamos a aprovechar un momento porque ha pasado la rubia de Cádiz por aquí. Ya sabéis que es una comunidad amiga de este canal. Acaba de pasar... Está aquí Pitax. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Vamos a hacerle un momento el show a la rubia de Cádiz. Así que será un momentito de... De audio. Un momentito. Voy para allá, voy para allá. 15 segundos. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? No os oigo ahora. Ahora sí, ¿no? Bien. Correcto. Bueno, ya sabéis. Seguid a la rubia de Cádiz. Es una comunidad de Fortnite. Si os gusta el Fortnite, ya sabéis. De vez en cuando nosotros la mandamos raid y nos vamos con ella. Y acaba de pasarse por aquí Fernando, que no participa de la tertulia. Hoy porque está en una clase... Por lo visto está en una clase de inglés. Creo que era online o algo así. Y está en el descanso. Pues esperemos que te vaya bien, Fer. Y aprovechamos también para decirle hola a Hacienda. Que cabronazo me ha pegado un susto con el trueno. Que me cago en sus muertos. Estados Unidos le está bajando los homos a Israel. Bueno, estamos a LOL. Estamos a LOL, chavales. Estamos a LOL. Decía. Los partidos de Europa. Sí. Los staff. Bueno, es una cosa para ver. Cierto es que yo creo también que falta staff. También faltan jugadores suplentes. En la LCK, como te portes mal o juegues mal. Cogen y en medio de un partido te sacan al terminar un mapa y meten al suplente. Y lo hacen. Y lo hacen. Aquí, sin embargo, sabe todo el mundo que tiene su puesto asegurado durante seis meses. Aproximadamente. Cobrando un pastizal. Entonces yo creo... A ver. Hemos vivido una época muy inflada de los eSports. Ahora vamos a ver una época de contracción. De ajustes. Por lo tanto, se quedarán con los mejores como se pueda. También te lo digo. Porque, a ver. Pero esto es debate de otro día, ¿no? La cuestión es que... Es lo que tú dices. No se está dando el nivel. Yo principalmente pienso que es por el formato de la LEC. La LEC es un formato que no fomenta, digamos, proyectos serios. Fomenta el cortoplacismo de tres meses. Porque tú, ganando dos partidos de nueve, puedes optar a ganar el título en ese split. Por lo tanto, eso es lo que te hace ser mediocre. En otros sitios, se juega en una semana lo que aquí se juega en dos meses. Y eso hay que hacérselo mirar. Creo que eso hay que hacérselo mirar. Porque eso lo que pasa es que tú puedes ser muy bueno aquí, pero luego te vas a un internacional donde los equipos están más rodados. Están más entrenados. Están más todo. Te la pegas. Te la pegas. La propia LEC tiene más mapas. Mira MDK. MDK ha quedado 0-17 en scrims contra asiáticos. 0-17. Que es por lo que cambiaron su forma de juego al final y se han comido la mierda en el suizo. Claro. Te han metido tal rabo. Perdón, así por decirlo. Te han metido tal palizas. Tales palizas que es que no... Exactamente. Te han cambiado hasta... Te han dado que te des cuenta de que tu nivel no es el adecuado para hacer algo. Que me parece mal por parte de Maldaios cambiar su estilo de juego por eso. Y que por eso se han peinado entre otras cosas a hacer. Porque ha sido uno de los que ha hecho esto, entre comillas. Entonces por eso se lo han peinado. Pero creo que el nivel de Europa tiene que subir un pelín. O sea, en muchos casos. A lo mejor volver a hacer un super equipo y dejarnos de cláusulas y después ya es como lo que llevamos ahora. Que no se puede... Que el yo ya no se ha podido ir cuando estaba en su Prime AG2 porque tenía una cláusula que Maldaios le había puesto una cláusula inaccesible. Es que a lo mejor hay que empezar a pensar que a lo mejor volver a tener un equipo predominante en Europa sobre todo y dos mancos, dos equipos malos. Pero uno que pueda luchar a los orientales a lo mejor. No lo sé. Es que a lo mejor no tenemos el suficiente nivel como para llevar a 15 jugadores. A lo mejor hay que llevar a 5. Ya. A lo mejor un equipo con Top Broken Blade, Kunglaaf Rathork, Medio Caps y Abajo Supay Álvaro. Estoy haciendo un Big Five de los tres equipos que han clasificado. Vale, y Bosman. De los tres equipos que hay. O sea, como tal. Los que yo considero que son los mejores en... Que han dado un mejor nivel en estos Wolves. De cada posición. A lo mejor ese equipo sí que consigue hacer algo. Sí, sí. Bueno, es que tienen que mejorar como... Hay que mejorar como equipo. Ya no solo como jugadores, sino como equipos. Tienen que mejorar. Claro, el ejemplo a seguir son G2... Para mí el que tiene las ideas más claras ahora mismo son G2 y MDK. Lo tienen claro. Hacen cosas. No son reactivos. Son proactivos a la hora de organizar. Luego se equivocarán. Porque se equivocan. Todo el mundo se equivoca. Pero por lo menos proponen. MDK propuso hacer un cambio en el estilo de juego. Y evolucionar este año 2025. A otro tipo de... Bueno, de forma de jugar. Perfecto. Vamos a ver si te sale bien. Por lo menos estás proponiendo. Por lo menos. G2 dice... Bueno, nosotros consideramos que estamos trabajando bien. Lo que nos fallan son dos jugadores. Pues vamos a cambiarlos. Bueno, pues vamos a ver. Vamos al lío. Sí. Yo opino igual. Creo que es igual. Ahora bien. ¿Nos dará para subir? Eso no lo sabemos. Porque creo que el nivel... Tampoco. O sea, es un pelín... Creo que es lo que te digo. No estamos tan, tan, tan lejos como a lo mejor el año pasado. Yo lo veía el año pasado bastante más lejos de lo que estamos ahora. Bueno. Creo que... Hombre, peor que el año pasado no se ha jugado. Eso seguro. Pero tampoco era muy difícil. Eso es verdad. También. Por lo menos hay brotes verdes, como nos suele decir, ¿no? Claro. Tú en este año... Tú has jugado con equipos más difíciles. Dando... Sobre todo G2. Porque MDK y Fanatic no se salvan de nada. Pero G2 es verdad que ha salvado la cara. Dices, es que hemos perdido porque ha sido una serie fatídica. Pero bueno. Igualmente es insuficiente. No se puede quedar en eso. Voy a estudiar que mañana tengo examen de mates y aún no he estudiado. Bueno, Hacienda, te deseamos la mejor de las ondas y la mejor de las derivadas. De las ondas derivadas y las funciones y las ecuaciones de cuarto grado. Putas mates. Creo que sí. Porque mira, al final analistas las tres derrotas de G2 son contra Hanguala Live. Primero de la LEC. De la LCK. Contra Tiguan. Campeón del mundo. Actual. Y contra Bilibili. Campeón de China. O sea, no estamos diciendo que son cuatro equipos de mataos. Como puede ser a lo mejor las tres derrotas de Maldayon. O sea, creo que hay brotes verdes en el sentido de que creo que ha habido un cambio, por lo menos en G2 también, de mejorar de cara al Mundial. Y a lo mejor eso también se debe a que hay un poquito más de competencia en Europa. Un poquito. No hay mucho más. No estamos diciendo que aquí. Pero a lo mejor tener a BDS que se cagan encima porque solo saben ejecutar un plan de partida como tercer rival a batir, a lo mejor es mejor que este Maldayon y que Fnatic haya mejorado su nivel. Entonces, ahora bien, es lo que te digo. Yo creo que ahora mismo a Europa no le dan las manos para sacar 15 jugadores buenos. Esa es mi opinión. No, no, no. Hay que cambiarse una manera nueva de jugar. Habrá que verlo. Yo creo que eso está, digamos, este periodo de entre temporadas habrá que estar pendientes. Y bueno, pero como vendrá luego un formato otra vez de mierda, de ligas de mierda, y es imposible hacer un proyecto serio con temporadas de ocho partidos, porque al final lo que juegan ocho o nueve partidos es muy difícil, mientras que los otros juegan dieciocho partidos a series de tres. Y es que, claro, la diferencia es, es que, claro, dieciocho treinta y seis, cincuenta y cuatro partidos. Cincuenta y cuatro partidos contra nueve. Es una temporada regular de entre Europa o la LCK. De nueve a cincuenta y cuatro. Bueno, quitando dos series, bueno, podemos quitar seis, hasta cuarenta y ocho se pueden jugar. Y en el otro se juegan nueve, entonces... A ver, nos dice Fer, un momento. Yo lo que quiero decir es que, al igual que en la Liga Mexicana de Fútbol, no hay exigencia en la LEC para competir y poder llegar lejos. Mi porro, hacer una segunda división, ya existe ese, en teoría es el MA Master. Hacer una segunda división para aumentar la exigencia, aumentar los partidos en Liga Regular. A ver, esto vamos a explicarlo, ¿vale? Para la gente que no está acostumbrada o no está familiarizada con el LOL, antes había un sistema de competición europea en la que había dos divisiones, que era la LCS Europa, LCS EU, y la Challenger. La Challenger, que era una segunda división europea en la que se accedía a través de ganar el MA Master, ¿vale? A través de ganar las ligas regionales pasabas al MA Master y los campeones del MA Master pasaban a la Challenger, junto con los equipos que descendían de la LCS EU. ¿Qué pasaba? Que era un lío. Porque había regiones muy desiguales entre ellas, no se sabía muy bien quién subía y quién bajaba, era muy difícil escalar, o sea, descender o ascender. Entonces, ¿qué decidió Riot? Dijo, franquicias. Sistema de franquicias. Y solo se eliminará el derecho a franquicia si el proyecto no es solvente, ni deportiva, ni económicamente. ¿Qué pasa? Que eso es muy etéreo. Es lo que decida Riot. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que los jugadores, o sea, los equipos, saben que por muy mal que lo hagan, mientras sean solventes, no pierdan dinero, pues van a mantenerse ahí. Eso es un poco el problema. Que solo hay dos o tres equipos que de verdad invierten fuerte para ganar. El resto lo hacen para ver qué hacen. Pues no sé. Eso tampoco funciona mal. O sea, el sistema de franquicias... A ver, el sistema de franquicias es un sistema que se usa en muchos tipos de deportes. O sea, en la NBA, en la NFL, y son de los deportes más seguidos del mundo y que generan más dinero y generan más compra. Ya, ya, claro. Pero es que tú el sistema de franquicias lo haces, tú lo has dicho, para generar dinero. No para generar... Competitividad. Bueno. La NBA, la NBA, hay equipos que en enero ya han tirado la temporada porque saben que no van a pasar a play-off y por lo tanto se le apela todo. Y como no pueden descender... Claro, pero eso es un draft. O sea, eso va a ser un draft. Que es una cosa que a lo mejor falta aquí en Europa. Ya, pero yo, por ejemplo, ya he escuchado a más de un dueño decir que a lo mejor esto del sistema de franquicias hay que replanteárselo. Porque, claro, elimina el concepto del riesgo. El riesgo de descender, de perder categoría. Y eso realmente en el deporte es un incentivo muy bueno. Porque ¿cuántas veces hemos visto jugadores de fútbol apretar el culo porque si no descienden? No sé, pero tampoco creo que el sistema de franquicias sea algo malo. Creo que es más problema el cómo está gestionado el nivel de partidos, el nivel de exigencia de la liga, que más es que el sistema de franquicias. Nos dice Hacienda. Ah, sí, por cambiar. Perdona que te interrumpa, pero por cambiar un poco el tema. Albania va a entrar en la Unión Europea. Ve. Ole. Ole por esas albanesas que aparecen en algunos partidos del repayer de Múnich-Real Madrid. ¡Hala! A ver, no sé, por aquí, a ver qué nos dice también. Por aquí el chat. Yo voy a, si no te importa, Sandro, os voy a decir mis pronósticos de cuartos, ¿vale? Antes de irme porque me voy a... Sí, antes, un minutito, dedícale un minutito a tu superpick de Diplasquía, por favor, que es un maker. Por Dios. Ese sí me ha gustado. Vale, si te vale, le dedico lo que ha pasado con Dango en Kia y con tal, y luego le dedico los... Térale, térale, térale. Vale, Dango en Kia se ha cagado encima completamente. Creo que tenían suficiente nivel para ganar a Weibo. Creo que uno de los mapas lo que hizo por draft, ¿vale? Pero también es verdad que Showmaker le saca a Steleblanc y dio un par de Champions más. Y es un inútil, o sea, está inútil. No está al mejor nivel, la verdad. No está al mejor nivel. Yo pensaba que es verdad que es cierto lo que yo he dicho bien, que este sistema de cómo está la midlane ahora mismo, que por cierto, me encanta la midlane de este mundial. O sea, está preciosa, los champions que se ven, todo. O sea, me parece súper... De las mejores cosas que nos ha pasado en estos bolsos es el meta de la midlane. Creo que le beneficiaba, es verdad. Creo que son mejores champions para él. Pero imagínate si con estos champions no ha dado el nivel, que son sus champions más insignia. Con los champions que no son suyos, cuidado, ¿eh? Entonces creo que al final el nivel de Dango no ha sido tan tan malo. Lo que pasa que no... Les ha faltado saber ejecutar muchas cosas. Por ejemplo, creo que hay un dive en el tercer mapa contra Weibo. Un dive a primeros niveles, otra vez del swap, del cambio de líneas en el que lo ejecuta mal. La red tira un flash W para... Fallando todo. O sea, creo que también les han podido un poco los nervios. No sé si a lo mejor... También es que Showmaker es el único que tiene algo de experiencia en ese equipo. Que puede llegar a ser. Pero creo que en eso está. También porque... También pienso que el Joya y Showmaker, en este caso, deberían de haber dado un paso al frente. Para sus... Personas... Para las personas que tienen menos experiencia. Y no lo han hecho. Entonces, al final... ¿Qué pasa por encima? Ya. Sí, a ver. Estos, pobrecitos... No han jugado como deberían. Yo creo que Mohan es más malo que un dolor. Mohan está más tieso que la Mohama. Literalmente. Y Aymin es desaymin. O sea, en fin. O sea, no ha jugado. El equipo ha ido a menos, claramente. Entró bien y ha ido a mucho menos. También es eso. Muchísimo menos. Y dicho esto, creo que los partidos que están ahora mismo... Voy y empiezo con el más fácil, ¿vale? De todos. ¿Quieres que los ponga? Si los quieres poner, pero aún me los sé de memoria, creo. Bueno, un momento. Sí. No sé por qué. De repente te dejo de ver. Espérate un momento. Yo te clico aquí. Entonces hago algo así. Y no te veo. Y me cago en todo. Pues vamos a hacer una cosa. Te paso aquí. Y entonces... Te paso aquí. Y se te debería de ver. Vale. Y se te ve. Vale. Espérate que te los pongo en un momentito. Atentos. Bueno, tenemos... LNG Wave Ball. Hangwall Live Bilibili. Top Sport T1. Genji FlyQuest. A ver. Si quieres empiezo por el último, que es el más fácil. Eh... Sí. Venga. Creo que Genji le va a pasar por encima. A lo mejor rasco un mapa FlyQuest. Sacar cosas como la que sacó contra... Contra quién fue. Contra quién le sacó un mapa. Hangwall Live, ¿no? Le sacó un mapa. Eh... Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Un mapa. Creo que a lo mejor le puede llegar a sacar un mapa porque le sorprende con alguna vez a nada. Sí, pero ya esto es un mejor de 5. Ya esto es una serie muy complicada. Este es un mejor de 5. Yo creo que 3-1 para Genji. Claro. 3-0, 3-1. Sí. Yo estoy de acuerdo. 3-0, 3-1. Fácil. Siguiente. Eh... Topisports T1. Creo que es la... El más igual... La de... Bueno, no. Yo es que creo que es T1 favorito. O sea, es que Topisports está jugando bien, pero creo que T1 es favorito un poquito. Creo que el T1 que hizo la primera... Eh... Que jugó en la primera ronda, que si no recuerdo mal fue contra el Topisports. Eh... Sí. No es el mismo T1 que ahora. Por lo tanto, creo que va a cambiar el tema. Yo creo que aún así sigue siendo un poquito... Yo le daría un 60 a T1. En 40 a T1. Y creo que va a ser una partida que seguramente se vaya a 4-5 más. Eso lo tengo. Eso creo yo. Vamos. Me da a mí esa impresión. Vale. Creo que va a ser una buena... Un buen partido. Luego es el Bilibili Kawa Life, que para mí es la mejor serie. Sí, sobre el papel es la más... Bueno, el NG Weibo va a ser una guerra abierta, pero es verdad que en cuanto a enfrentamientos regiones, a la vez de estar igualados en nivel, estamos hablando del campeón de China contra el campeón de Corea. Sí, sí, sí. Yo creo que es buena... Es muy buen... Entra a Sini cuando quieras. Es muy buen... Es muy buen nivel y creo que Bilibili está en alza. Además, en lo que viene a ser el Mundial. En las últimas partidas contra G2 creo que ha jugado mejor. Está jugando cada vez mejor, Bilibili. Y creo que Hangwa no está tan solvente. No es tan solvente como lo que vino a ser después de las LEC... De las finales de Corea. De las LECK Final. Creo que no está siendo tan solvente, entonces se puede igual. Yo, a principio de un Mundial, si me dicen que cómo hubiera sido esto, creo que le hubiera puesto un 60-40 para Hangwa Live. Pero creo que esta vez, tal y como vienen los dos equipos, creo que es más 60-40 para Bilibili, en mi caso. Vale. Y luego el NG Weibo... Es que el NG está jugando mejor. Weibo tiene algunas partidas en las que se va de la partida completamente. Se va de la partida. Entonces eso, contra equipos como los que se han enfrentado a Fnatic, Downwong, que les han rascado mapas, te puede llegar a valer. Pero a lo mejor contra el NG no. Contra el NG yo creo que le va a ganar 3-1. Vale. También 3-4. Tal. Entonces esto es mi veredicto. Y con esto le doy paso a Shini y yo me voy. Muy bien. Muy bien. Bueno, corazonitos coreanos para Luis por pasarse. Y en la próxima intentaremos estar los tres a la vez. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos nos hemos solapado bien los dos. Ahí está. Sí, la verdad es que os habéis turnado muy bien. Eso sí. Yo disculpé por el retraso y por llegar tarde. Vale. Dicho esto, despido a Luis con un abrazo. Nos vemos, tío. Nos vemos, tío. Ahora disfruten de... No te preocupes, Luis. No te preocupes, Luis. Que el próximo día explicarás lo del macro coreano de Liquid. Hoy no ha dado tiempo, pero el próximo día tranquilo que lo vas a explicar. No me libro, no me libro. Es mejorante. Cada vez que digo algo, cada vez que digo algo me explota el reino. Qué tío, más gafe, la virgen. En los mundiales soy como cabra maravilla. Soy un gafe total. Ya ves. Hostia, puta. Bueno, bueno. Disfruten mucho. Hola. Se bueno. Venga. Chao, chao. Vale, esperar. Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a hacer el chat más grande. Ya que voy a estar yo solo en cámara, quiero decir. Sí, sí. Y nada, pues... Hola, Sini810 directos. ¿Qué tal, qué tal? Pues... ¿Qué tal tú? He llegado 20 minutos más tarde lo que te he dicho y has empezado antes de lo que dijiste. No, es que Luis ha dicho que a las 9 se iba. Y digo, bueno, pues empiezo contigo. Y luego ya si tenemos que rematar alguna cosa, pues lo hablo con Sini. Y cuando terminemos nos vamos a dedicar a jugar al Fall Guys un rato. Bien, bien, bien. Bien turnado además. Sí, es muy... Sí. Muy justo. Yo he tenido que venir un poco corriendo. Pero que antes salga la asamblea lo de siempre. Ya, bueno. Las asambleas siempre terminan tarde. Los putos rojos. Es que siempre estamos hablando de más. Es que damos un puto... Es que, claro. Tomamos ejemplo de Fidel Castro que hacía discursos de tres horas. Pues claro, aquí nosotros tenemos que ser más y mejores. Y así nos va. Bueno. Por cierto, chavales. Si llegamos algún día a 100 subs. Nos ha dicho Blues Orquise que canta la Internacional. ¿Vale? Así que tenéis que apoyar este canal. Y bueno, veremos algo que en la historia del universo pues no se ha visto. ¿Cuántas subs hay? 20. ¿Cuántas son 80 suscripciones? ¿Perdón? ¿Perdón? No, no. Perdonadísima. Yo prefiero que gantes tú. Pero es que no tiene gracia que la gante yo. Es que es lo normal. Yo no he dicho eso. Jo, que no. Que no lo has dicho. Por supuesto que lo has dicho. Tengo mensajes. Tengo mensajes. No los voy a sacar. Pero los tengo. No quiero. Está grabado. No quiero tirar factos. Está grabado y firmado con huella digital. Me refiero. O sea, está la huella dactilar de Blues Orquise en un contrato pillada. Esto ya está hecho. No. No funciona así. No reveló mis fuentes. Hay un contrato con la huella dactilar de Blues Orquise firmado. Claramente. Claramente. Bueno. Vamos al lío. A ver. Según lo que ha dicho nuestro compañero Luis, G2 no debería irse decepcionado del Mundial. O sea, voy a intentar ser fiel a lo que ha dicho. No a modo beef ni a modo tirarlo en cara, sino para que lo sepas tú. ¿Y qué piensas? Que Broken Blade y Ks han jugado a muy buen nivel. Y que bueno, que básicamente han perdido. Pues por verdad. Porque Mix y Jai no han estado al nivel. ¿Tú qué opinas de esto? Tiene parte de razón. Vale. Me sigue pareciendo excepcionante que no hayan llegado a cuartos. A cuartos. Sí. Bueno, la fase eliminatoria. Sí, eliminatorias. Debería haber llegado a eliminatorias. Kaps ha dado buen nivel. Pero no tanto como Broken Blade. Yo he visto. A Broken Blade he visto. Excelso. A Broken Blade que ha hecho unas series... Muy top. Pero Kaps ha tenido fallitos, ¿eh? Si escucháis un pitido es porque estoy bajando la mesa. Seguid. Siga, siga. Kaps ha tenido fallitos. Y... Estoy súper de acuerdo de que... Jaique y... Ellos. El soporte. Hylissan no es Hylissan. Miki's. Miki's. Este va pensando solamente... Hombre, es malo pero no es Hylissan. Hombre, pobrecito Miki's. Pobrecito mío. Miki's y Jaique han dado nivel. Pero no es el nivel del mundial. Vale. Entonces... Yo es que me he quedado mucho porque sí que hay... Yendo corriendo. Os tenía en la mano. Con algo me quedaba. Y me acuerdo el momento que dijo de que... A lo mejor hacer un equipo de superestrellas. Tante como los cinco mejores de Europa. Juntos de un equipo. Puede que para una temporada te funcione. Pero a la larga no sé qué tan positivos para la región. Los Big Three, Big Five en los grandes deportes. O sea, los equipos de estrella. Los Galácticos del Madrid. Los Big Three de la NBA. Los Big Five de... Yo qué sé. De LOL. Nunca han funcionado. Funcionan a corto plazo. Pues tienen un año muy bueno. Pero a la larga sacrificas mucho potencial. Porque inviertes todo en un año bueno. Y luego te tienes que recomponer. Totalmente de acuerdo. Es justo lo que digo en el comentario. No sé si lo leí yo. Es verdad. Lo leí yo en voz baja. Pero estaba hablando Luis y no lo he comentado. Vale. Pues... Pasa nada. Vas a tener un año donde a lo mejor... Ganas el mundial. La locura, Maxi. Pero luego qué. O sea... El resto de las regiones han bajado nivel. Porque tienes un equipo de cinco... O sea... El resto de la región ha bajado nivel. Porque tienes un equipo de cinco monstruos. Que va a ganar todo. Y el nivel general de ese año o esos dos años baja. La región. Pero no es positivo para la región. Tú lo que tienes que hacer es... Una región sólida. Una región fuerte. ¿Cómo? Lo que tú dices. Jugamos un tercio con suerte de los partidos que juegan en Corea. ¿Por qué? Efectivamente. Eso hay que cambiarlo. El staff técnico. Tiene que haber mucha más gente ocupada en... Pues sí. Estudiar a los chinos. Estudiar a los equipos gordos. Ver qué funciona. Estudiar el meta. Todo eso es un trabajo que se tiene que hacer y que no se está haciendo al nivel que se debería. Y se hace circunstancialmente. Es decir, hay un evento internacional y entonces nos ponemos a analizar cómo juegan otras regiones. O sea, analizan más los... Voy a nombrar otros dos programas que seguramente la gente de aquí conozca poco. Pero bueno, sí. Analizan más los tertulianos de Sport Maniacos o de Alío Podcast, por ejemplo. Que son dos tertulias de deportes electrónicos. Sobre todo de League of Legends. Que muchas veces los propios equipos. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, tú. En la liga coreana, nosotros la ponemos de referencia aquí porque es la mejor del mundo. Entonces, un equipo que gane todos los partidos 2-0 o que los pierda 2-0, va a jugar 38 partidos. No, perdón. 36 partidos. Cuatro veces más que lo que juega un equipo europeo en liga. Que juega 9. Bueno, luego play-off. Más luego play-off que son, como mucho, 10 más. 19. Es decir, la mitad. Bueno, un poco más de la mitad. Un par de partidos más de la mitad. Es que 9 partidos no tiene sentido. Es que no es nada. Es que es cero. Es que es... No puede haber seriedad. Una tarde tonta de LOL. ¿No es que es plan? Sí, sí. Que no puede ser. No puede ser. Que tú no puedes estar... Y a nivel de seriedad es que son coin flips todo el rato. O sea, lo hicimos todo el rato en el Mundial. Un partido no decía nada. Puede venir PSGTown y ganarle a Hangual Life un mejor de uno. Un mejor de uno no significa nada. Es totalmente inestable. Y si toda nuestra liga se basa en mejores de uno. Pues nos cogemos una mierda como nos cogemos. Ya está. Si cuando la liga europea ha sido fuerte ha sido cuando tenía los mejores de tres. ¿Mejores de tres? Hubo un año que había mejores de dos. Que no funcionó, pero bueno. Pero igualmente eran dos partidos. Ya jugabas dos. ¿Cómo coño se jugaba mejor o dos? Se permitía el empate. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Eso fue... No me acuerdo qué año, pero estaba origen todavía. Oh, hostia. Sí, el último año de origen. Luego se convirtió en Astralis. Lo que luego sería... Lo que luego sería la licencia de Madlion Coy. Creo. No, la de Rogue. ¿Hace cuatro años? No, más. Más de cuatro. Estamos hablando a lo mejor de 2016. Sí. Entonces, bueno. No es el tema. No. La cuestión es que no es que falte nivel. Es que falta que el trabajo sea más eficiente. Porque yo creo que el trabajo en los grandes equipos tampoco falta. Simplemente es que no lo sabes aprovechar igual que esta gente. Sin más. Creo yo. Claro. Es que a lo mejor es lo típico de pulir detalles. O sea, me refiero. No creo que sea porque los cuadros y los chinos hacen 15 horas y nosotros tenemos que hacer 15. Porque no hacen... O sea, hacemos la misma cantidad de horas, más o menos. El tema es que, uno, que es anular de calidad. Importante. Dos, que en liga regular juegas lo que juegan ellos. No, pero eso también es culpa... O sea, eso no es culpa. Aquí no hay que hablar de culpables. Hay que hablar de responsabilidades. Es responsabilidad de la liga. De LEC. De LOL. De LCSU. LEC. Que tiene que cambiar el formato. Porque los equipos son... Es verdad que tienen mucho poder de decisión. Pero al final la organización es la que tiene que decir. Bueno, vamos a homogenizar todos los formatos. Eso supone que es la intención. Esto no es culpa de Kakor. Ni de nadie. De ningún equipo. A lo mejor hay alguno que la vota. Claro. Es que además es su organización la que está siendo perjudicada cuando van a internacionales. Realmente. No creo que a Mad Lions, ni a G2, ni a Fnatic les haga gracia como han quedado. No, no creo. No creo. Obviamente no. Obviamente no. Entonces, claro. Aquí lo que tienes que plantear es cómo hacer la región más fuerte. Sí. No cómo hacer a un equipo más fuerte. Porque un equipo... Uf. Pero si la región es sólida... Es que además, no es que haya habido un vaivén de regiones. Es que siempre ha pasado lo mismo. Eso hay que cuestionarlo. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Por qué si dices tú? Bueno, es que este año está Corea muy fuerte. Uf. Este año viene NA. Madre mía, cómo viene NA. No. Nunca ha pasado. No. Es una cuestión de eso. De ser eficiente en tu trabajo. No lo está siendo. Y al final las hostias te las pegas en estos torneos. Porque claro. En tu burbuja de leg no te enteras. Pero cuando llega el MSI o tal. Pues resulta que somos peores. Infinitamente peores. Esto a lo mejor es una impresión mía. Y estoy equivocado. Pero tengo la pequeña sensación de que en los equipos asiáticos, más que en el equipo, como en la organización, LEG y demás, esto se toma más como un deporte y se respeta y se tiene la seriedad de un deporte a nivel competitivo. Y en Europa y NA es más bien una forma de ganar dinero. O sea, que es una forma de ganar dinero. Pero no se le da el enfoque de deporte. Sino se da el enfoque de cómo podemos sacar la máxima rentabilidad de esta cosa. Claro. Pero es que eso también un poco, el tema de la franquicia que hablábamos antes, es lo que ha traído. Que los proyectos sean económicos y no deportivos. Claro. Esa es. Si la filosofía de las empresas que están aquí es, quiero sacar dinero porque esto algún día puede reventar, pues entonces lo que viene son, pues las... Por eso hay tres equipos en LEG y luego los otros siete. Pues hay tres y luego otros siete. Mientras que en otras regiones hay equipos... También hay equipos Pedrada. También los hay en otras regiones, que esto no es una cosa exclusiva a Europa. Pero es verdad que a nivel general, los equipos que conforman otras ligas se lo toman más en serio. Son más clubes, como lo que entendemos en Europa de toda la vida, como clubes deportivos. Que se basan en hacer bien y en competir bien. No es solo sacar dinero. Pero, por ejemplo, a los que sean futboleros aquí, que yo creo que sois pocos, pero bueno. No es lo mismo un Liverpool de la Premier League que un Tottenham. Un Tottenham se le apela cómo quedar. Porque su dueño es un tío que es israelita y lo único que quiere es sacar dinero. Y lo ha dicho mil veces. Que quiere sacar dinero de jugar en Premier. Le da igual quedar más arriba o más abajo. Él quiere sacar dinero. Sin embargo, el Liverpool tiene una historia detrás de equipo que le impulsa a tener que competir por los títulos. No ganarlos, competir por ellos. Pues esto es lo mismo. Aquí tenemos equipos. Vale, que sí, que esto es nuevo, es del siglo XXI. Que el que más tiene son 10 años. Muy bien, lo que tú quieras. Tienes equipos que invierten para estar arriba. Y equipos que hacen lo justo para que el patrocinio... Vaya rayazo, me acabo de comer. Y hay equipos que lo que hacen es invertir lo justo para que el patrocinio le salga a favor. Para que le dé dinero. Claro, pues que además... Modelos. T1... Me apuesto en lo que sabes que es rentable. Sí, claro. Sí, supongo que sí, claro. Pero también es verdad que tiene por detrás mucha pasta. Claro, porque también es atractivo. Claro. Ese es el punto. Que G2 no tiene pasta. Hombre... Sí, bueno, G2 no tiene pasta. El problema... Si el problema es de Europa, no es G2. Porque G2 te gana. Pero el problema es que G2 no está rodeado de nueve grandes equipos que le hace la competencia. Como sí puede haber en otras... Ojo, tenemos aquí a Guti. Cangelando el Skeleton Dance. No, claro, porque en Corea... O sea... Mira, no le gáis con Corea. Pocos equipos no tienen que... Dangwon... Dangwon... Hangwon Life... Hangwon Life este año ha repuntado, pero lleva años que lo conocemos. Los cuatro con los que vemos en el LCK. Sí. KC Roster, etcétera, etcétera. Y son equipos que seguro que no están generando millonadas, pero que están ahí. Y cuando llegan a Internacional, solo a tener en cuenta. El problema es por qué no pasa eso aquí. Y yo no creo que sea porque en Corea tienen más pasta para invertir. No, al contrario. De hecho, en Corea no es donde más se paga. Claro. De hecho, de Corea se van los jugadores porque cobran más en otros lados. Claro. La peña se va a NA a cobrar más y a jugar peor. Y a China. Y a China. Bueno, a China no se juega peor, me refiero, de media. Yo pongo el ejemplo de NA porque es el típico de vas a NA a jubilarte. A jubilarte. Vas a NA a jugar tres años, cuatro años más. Cómodamente. Bueno, Agustín. Vas tres, cuatro años más a jubilarte, a ganar el doble que ganabas en Corea y jugando la mitad. Sí. Y a lo mejor en Corea eras quinto de liga y en NA eras primero. Segundo. Sí. Entonces. Hay que... O sea, por lo menos yo creo que Europa no va a crecer como región a nivel de Corea hasta que no piense en esto. Como... O sea, con la seriedad de un deporte, de un club, de... Vamos a hacer... Vamos a pensar un poquito menos. Un poquito, ¿eh? Tampoco les digo que se vuelvan a... Dejen de ser capitalistas. Solamente les digo que dejen de pensar un poquito en sacar hasta el último céntimo de esto y piensen en crear el mejor equipo. Si cada club piensa en eso, el nivel global de la región subirá. Si los equipos siguen diciendo... Uy. ¿Para qué contratar tres especialistas más que se dediquen a investigar? Si estoy quedando quinto, está bien. Si somos diez. Puta madre. Somos ocho. Quinto está bien. Hay tres peores que yo. Me da dinero, ¿no? Pues eso. Mientras eso no cambie. Te he puesto un avatar aquí para que no estar hablando solo. Estoy viendo el gato. Me representa bastante este gato. Ya está. ¿Cómo qué me estás contando, bro? ¿Qué estás contando? No sé qué opinas con toda la parrafada que estoy contando. Nos dice Hacienda, por ejemplo, aplaudo su reflexión. Los de Vox son subnormales. Sí. Tengo que aplaudirte. Espera un momento. Aplauso. He puesto el Mindstand, una ovación por nuestro Hacienda. Se ha reformado un día. Ha pasado de decirlo de ayer a decir esto. Entonces, aplaudimos su buena evolución. No sé. No sé. Yo creo que... Bueno, hay que estar atentos a esto. Es que yo creo que el año que viene se va a repetir lo mismo. Ilusión, decepción. Esto es un ciclo que no se acaba. Pero bueno, quizá MDK rompe un poco las normas y consigue que se sacude un poco la competencia. Pero hay que recordar que estamos aquí hablando del Mundial, no solo de Europa. Recordemos que aquí hay más regiones. No seremos Europa centralistas. Recordemos que hay un equipo coreano que se le ha pegado, que es Diplasquía. No sé qué piensas de ello. Disseccionado. Bastante. Sobre todo porque se estampó contra Goebo. O sea, si se hubiera estampado contra, yo qué sé, Biri Biri. Preguntan por aquí que con quién vas. Lo pone en el este. Mi campeón para mí es Hangul Aiz. Yo voy con T1 y Hangul Aiz. Y LNG. LNG es mi chino. LNG son mis chinos. Sí, se ve. Si miras, Lucía, si miras la columna del centro, el primero Hangul Aiz, el segundo es T1. Y el cuarto es LNG. Esos son los tres de Sini. Pues ya no voy con el que pierde. Dice por aquí Hacienda. No, bueno. Cuéntanos de Diplasquía, tío. Perdona. Ojo. Espera, que tenemos Raid. Ojo. Marco. Marco y Presley. Marco y Presley. Estimado Presley. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias. Ole, ole. Un momentito. Vamos a hacer un show. Lo primero. Con Waco. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? Bueno. Lo primero de todo. Un aplauso a los ajedrecistas de Marco y Presley. Grande. Os saluda la calabaza. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la Raid. ¿No conocéis a Marco y Presley? Pues os lo voy a presentar. Streamer de ajedrez. Y además, canta y te dedica canciones cuando le saludas en su streaming. Así que, querida comunidad, ya sabéis. Si no conocéis a Marco y Presley, miradlo. Ahí le tenéis. El Presley. Marco y Presley. Mira, chavales. Te lo digo en el momento. Pues yo le saludo y ya tengo el polu ya hecho. Venimos a los mundiales de Twitch. Bueno, amigos de la comunidad de Marco y Presley. Espero que hayas hecho muy buena táctica, amigo Marco. Para quien no me conozca, yo soy Sandro. Esto es mis queridos hijos de puta. Yo soy Sandro, el hijo de puta mayor. Este es José Antonio. La calabaza se llama José Antonio. Ella es Jessica. ¿Vale? Somos los HDP. Esto es una comunidad de arte y de videojuegos. También estamos introduciendo otro tipo de contenido. Como directos de cocina, alguna tertulia que otra. Estamos en ella, de hecho. Y nada, pues os animo a que le deis a follow. Si os gusta lo que veis. Por lo menos si os gusta la calabaza. Hacedlo por la calabaza. Que os saluda. Y nada, bienvenidos. Sentaos y disfrutar. Tomaros un matecito, un tequila, un café o lo que sea. Mientras nos escucháis decir pedradas. ¿Vale? Sed bienvenidos. Un segundo aplauso. Gracias. Y hola, Saidos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por ese chingonso. No, muchas gracias a ti por dedicarme a la canción antes. Grande. Vale. Estamos aquí. Estamos aquí en League of Legends. Vale. Estábamos hablando de Diplasquía. Bueno, vamos a poner... Sí. Me voy a decir que efectivamente hablamos sin tener ni puta idea, pero muy convencido de lo que decimos. Así que... Así que... Eso. Diplasquía. Un equipo que me ha decepcionado mucho. O sea, no le puse en la tabla, pero yo tenía muchas esperanzas de él. Está Kingel. Toma y el que me encanta. Y... Showmaker. O sea, yo... Y Lucid, que me parece un gran jungler. Entonces... Me duele mucho. Que hayan caído. Pero también te digo, como han jugado... Ya, es como que han ido a menos, ¿no? Claro. En plan... Tú les veas y decías tú. Coño. Ah, estás emitiendo la jugada dura de cabrón. Es que no puedo... No puedo pensar en otras cosas. Es que... Es que por eso es la jugada. La reputa madre. No sé, le he puesto de puta casualidad, te lo juro. He clicao y es que me parece que... Sí, la de Kingen yéndose él solo, ¿verdad? Diciendo, venga. Me voy. Mi planeta me necesita. No sé. Yo creo que... A ver, es que... Aquí hay una cosa. Pienso yo, ¿eh? Showmaker no ha dado... No está en su mejor nivel. Pero es muy bueno. No está en su mejor nivel. Por lo tanto, no puede cubrir a sus... A sus compañeros. El support que han elegido ponerle plasquilla es un tieso. Eimin no ha dado una. Entonces ya... La jodes. Lucid tampoco ha estado en su mejor nivel. Entonces, claro. Y es que estamos en 4 de 5 que no están al nivel. ¿Cómo piensas ganar? Pero también es verdad que se pusieron 2-0. Y han perdido 3 mejores de 3 seguidos. Contra los 3 chinos, además, creo. Si no recuerdo mal. Si no me equivoco. Ha sido el rescatador de chinos. La verdad es que... La ONG de chinos ha sido eso, ¿eh? O sea, ha sido una ONG de chinos. Dipluskia ha empezado a regalar partidos. Se ha quedado solo. Regalando partidos, ¿eh? A ver... Dipluskia... Regalando contra FlyQuest... Perdió, 0-2 contra LNG. 1-2 contra Bilibili. ¿No? No, contra Bilibili. No, contra... 1-2 contra Wildo. ¿Y el otro? ¿Cuál es el que perdió? ¿Dónde está? Eh... Joño, sí, contra... Ay, joder. No me sale el nombre, tío. Ya está. Da igual. PSG Taron, Topisport. ¿Topisport? Topisport. No, de hecho, perdieron primero contra Topisport. Después contra... Contra... ¿LNG? No. No, no, no. No sé lo que estoy diciendo. Me hace más pequeño la tabla. Da igual, han perdido contra los chinos. Si es que lo dijeron, que perdieron contra los chinos. Perdón. O sea, son muchos... Son muchos partidos. Ya... Son muchos. O sea, yo ya tengo un cacao entre enfrentamientos y mapas. Sí, sí, mira. Durísimo, eh. Ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Perdió primero contra LNG, 0-2. Perdió contra Topisport, 0-2. Eso es. Y ha perdido ahora contra... Contra Huevo, 1-2. Contra Huevo, 1-2. Pues nada. Eso ha quedado claro. Que cuando no eran mejores de uno... Bueno, partidos únicos. Mejor de uno no existe. Cuando no eran partidos únicos, se han desinflado. Pues ya está. Hay gente que ha dicho que esto... Que esto era el nivel que tenían en la LCK. No es verdad. No. En la LCK estaban jugando mucho mejor. Ah, polla. Sí, eso se lo he escuchado a un tal Fire, que se supone que ha sido profesional de esto. Entendemos por qué no llegó a mucho, ¿vale? Lo entendemos. Porque si dices eso, es que no has visto un... O no tienes ni puta idea, o no has visto un partido de la LCK en tu vida. Ve yo, me los he chupado todos y te aseguro que... Tip los que ya daba bastante más miedito en liga regular de LCK que esto. Sí, porque Lucid era un bicho. Kingen también. Y Soulmaker hacía cosas. Muchas cosas. Hacía Soul, de hecho. Entonces, que vengas ahora con que... O sea, es que han bajado el nivel, no sé qué coño han hecho. Si es que los chinos han sabido jugar muy bien contra... Plusquía, que el estilo de juego de Iplus que ha contado los chinos no va bien. Porque además yo he contado todos chinos. Es que no puedo decir... No sé. Sí. Te vas a pedir a contar los tres chinos, de cuatro. El caso es que yo me imagino que... El principio de la temporada que viene no vamos a encontrar. Yo creo que de cinco que son el equipo, creo que mínimo va a haber dos cambios. Hay mínimo han fuera. Y veremos. Yo creo que sería un buen cambio. Cambias Boylen y ves por dónde tiras. A mí no me gustaría que se fuera a la parte de arriba. Bueno. Lucid yo creo que va a acabar en T1. Personalmente pienso que a Honor lo van a peinar. Y se van a intentar fichar a Lucid. Sí, sí. Pero Lucid... Van a querer soltar de Plusquía a Lucid. Todo dependerá de si piden mucho dinero. Porque T1 tiene mucha pasta. O termina contrato. Y si puedes. A ver, no dice por aquí. Es que siempre tengo el fondo mientras juego Fortnite. A ver, escúchame, Hacienda. Ver televisión española, bueno, es que depende. Depende de lo que hablen. Es que las noticias dependen mucho también de qué programa estés viendo. Depende de qué temática estén hablando. Esto es un inciso para, sobre todo para el YouTube, que esto lo vamos a subir a YouTube. No es lo mismo que televisión española se ponga a hablar de, yo que sé, de Venezuela, que se ponga a hablar de los alquileres. O que se pongan a hablar del tema de Cataluña que o del tema de la guerra. O sea, aquí hay algunos temas que las cloacas del Estado imponen lo que se tiene que decir. Punto. Y en los medios de comunicación no se dice otra cosa. O sea, digo los públicos, porque los privados dicen lo que les da la gana y sin ningún tipo de represalia. Y ya está. Pero, por ejemplo, tú nunca escucharás en una televisión pública a día de hoy que en Ucrania son unos putos nazis. Y que, no sé, qué podemos decir. No escucharás cosas muy subidas de tono contra el Estado de Israel. Ni nada por el estilo. Son muy laxos. ¿Por qué? Porque son relaciones internacionales. Y entonces, pues, las altas esferas dicen que su medio no tiene que ser muy cañero. Cosa que es un error. ¿Vale? Entonces, ¿es una fuente fiable? Bueno, sí, pero también tienes que saber interpretar las noticias. Tienes que saber hasta dónde pueden llegar. Tienes que saber quién las está diciendo. Porque no es lo mismo el programa de la mañana que el programa de la tarde. No es lo mismo el canal 24 horas. Entonces, bueno, yo lo que no vería nunca sería Antena 3 o Tele 5. He empezado por ahí. Lo que no vería nunca sería medios digitales. Únicamente digitales, estilo El Debate o yo qué sé. O las putas mierdas esas. O yo qué sé. Entonces, es hirviendo y contrastando. Ya está. ¿Sabes lo que puedes leer? El militante. Periódico de izquierda revolucionaria. Muy importante. Vale. Sigamos con el Mundial. Que a ver si lo terminamos en 10, 20 minutillos. Y echamos un fall. Más 20 que 10, pero así. Bueno. Pasamos del tema. Porque a Diplasquia le pueden dar por culo. Bueno, cierra. Di lo que quieras y ya pasamos a lo siguiente. Voy a decir que justo en los cambios yo no querría quitar a la parte de medio para arriba. Si es 100 a hacerlo, pues yo lo veo como un error, pero depende del contrato, se hace muchas más historias. Pero por desempeño yo no lo haría. Pero para Diplasquia ha bajado el nivel. Es que ha bajado el nivel. Punto. Ha bajado el nivel. Porque su nivel era el CK. Era. Iba a decir este, pero levantar la batalla no se ve. Era mucho más alto el que es ahora. Ha sido una bajada. No pequeña. Porque yo cuando terminó el CK digo yo. Estos se peinan a huevo. Se peinan a huevo. Y huevo se ha peinado. Sí. Yo pensaba también que los iban a ganar. Que precisamente huevo venía bastante flojo. Y al final pues no. Pues han resultado que están más locos. O que han planteado. También es verdad que es adaptarse también al. Al meta que está. Y Diplasquia no lo ha hecho. Pero eso ha bajado el nivel. Básicamente. Porque por calidad no es. Pero bueno. Bueno. Pasamos de tema. El más hiriente de todos para mí. Los que juegan con dos manos izquierdas. Que son Estados Unidos. De nuevo en cuartos de final. Y Europa no. A ver. Ha pasado. ¿Por qué? Estoy llorando. Pero voy a decir. Esto es llorar. Pero le han regalado el pase a FlyQuest. Sí. Bueno. Porque el caminito de FlyQuest ha sido. Bueno. Se ha encontrado con Hangualive. Pero se ha encontrado con. Al final se ha encontrado con Team Liquid. Pues voy a hacerlo en orden. Para que no sea un poco un puto caos. Se enfrentó a Gamisport. Vale. Que se enfrentó también a. Que se enfrentó a Medeca y perdió. Se enfrentó a Medeca. Y fue de los pocos partidos. ¿No a Medeca? No, no, no. No, no. Medeca. No, no. Medeca perdió contra Gamis. Buah. Está pasando de Pilskia. Estoy borracho. Vale. O sea. Es que. Tú me vas a decir lo del sorteo. Pero tú. Sigue. Porque yo te voy a. Sigue. Sigue. Se enfrentó contra FlyQuest. Ganó a FlyQuest. Se enfrentó contra Team Liquid. Que ya perdió. Se enfrentó a PSG Talon. Y ahí sí. ¿Has dicho que FlyQuest se enfrentó a FlyQuest? No. Sí. He dicho que. PSG Talon se enfrentó a FlyQuest. Correcto. Y que Gam se enfrentó a FlyQuest. Sí. Y que Dipskia se enfrentó a FlyQuest. Vale. Si quieres decir que FlyQuest se enfrentó a FlyQuest. Pues pues es porque es gilipollas. Sí, se lo has dicho. Pero. PSG Talon también se enfrentó a. A un equipo europeo. Y ganó. Sí. Sí, sí. Claro. Lo que quiero decir es. ¿El camino de FlyQuest ha sido fácil? Sí. Sí. El equipo europeo que venía con más potencial de dar la sorpresa. Ha hecho prácticamente el mismo camino. Y no ha ganado. También. Entonces. También. Aparte de. La facilidad. Ahí tenéis el gameplay de Animal Crossing. Que se viene, chavales. Aparte de la facilidad. De. El sorteo. Que nadie puede negar que lo ha tenido. Al igual que lo ha tenido. Mad Lions Coy. Es ganar las series. Que no lo ha hecho. Es cierto. Entonces. Al final es. El suizo lo que hace es generar. Enfrentamientos. En la teoría. Equilibrados. Es verdad que ahí estaba de intruso Bilibili. Que nadie sabe cómo ha llegado a estar ahí de 0-2. Pero bueno. A 1-2. Bueno. Ha estado. Pero en general. Lo que. Tú tienes que hacer es pasar rondas. Tú siempre vas a tener a un rival. Al mismo nivel. Al mismo nivel. O en la misma racha que tú. Y Falaikos ha cumplido. Porque luego jugó contra el segundo de Estados Unidos. Primero contra el segundo. Más equilibrado. Eso no puede estar. Porque al final son igual de malos los dos. Sí. Y ha ganado. Toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. O sea. Una cosa no quita a la otra. Europa. Ha hecho el ridículo. Sobre todo. Más de la llorza. No ridículo. Pero sí de que se esperaba mucho más. De un equipo como Más de la llorza. Y no ha dado. Yo que no ha dado lo que esperaba. Porque yo no esperaba que Más de la llorza. Porque Más de la llorza. 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 Es que es muy duro. Es que en un desarrollo normal del Mundial. Más Lions Hoy. Tendríamos que decir que está en cuartos. Y que ha tenido un camino fácil y tranquilo. Es como que hijos de puta. Les ha tocado PSG Talon. Y les ha tocado Gam. Qué fácil lo han tenido. Pero es que les han eliminado esos dos. Sí. Para mí la plaza de FlyQuest debería de ser de MDK. Si no se hubieran cagado encima. Y si no hubieran jugado. Lo mal que no han jugado. Pero se han cagado encima. O es que el nivel es este. Un poco largos. Porque a mí eso de. No es que hemos cambiado el estilo de juego. Mira. Métetelo por los huevos. Eso lo haces. Eso lo haces en la pretemporada. ¿Sabes por qué cambias el nivel? Porque no te da el nivel tuyo. O sea. ¿Por qué cambias el este? Porque no te da tu nivel para enfrentarte de manera convencional. Vale. Pero tú. Esto es una competición. Tú tienes que. Si tienes que desconectarle el cable. Al contrario. Se lo haces. Pones a un enano. De estos que. Que nadie ve. Y le pones. De tú. Amor del cable. Debajo de la mesa. Amor del cable. Si hace falta. Y vas pasando rondas. Y vas pasando rondas. A mí esto de. No. Es que hemos perdido contra Gam. Porque hemos cambiado el estilo de juego. Pues cabrón. No lo cambies. Dice. No. Es que no hubiera servido de nada avanzar dos rondas. Bueno. Eso que lo digas tú. Porque tú puedes tener después un día de suerte. Y todavía pasas otra. Pero. ¿Qué me estás contando? Es que. A mí no me parece una manera de plantear. Una derrota. No. Bueno. No pasa nada. No. Es como. Bueno. Pero el año que viene lo haremos mejor. Bueno. A ver si el año que viene estás. Estabas. Estabas este año. Y la has liado. A ver si el año que viene estás. Porque ahora te tienes que comer otros nueve meses de competición. Y ganar. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea. Yo creo que sí que había nivel. En el camino que hemos tenido. Había nivel. Poco. Poco más. Pero yo creo que había nivel. Para enfrentarse a Pesecretón y Gamisport. Simplemente no sé qué ha pasado. No sé. Pero lamentable. Porque tú veías a América en la leg. Y no veías a G2. Es que encima. Pero veías que ganaba a Mad Lions. O sea. Veías que ganaba a Gam. Y a Pesecretón. No me jodas. Es que encima Gam te remonta. Es que no puedes soltar en la historia esta. De hemos cambiado de estilo de juego. Cuando tú en el primer mapa les metes una paliza. Es la partida más rápida del mundial. Y luego te remontan dos partidos. Y yo digo. No. Es que hemos cambiado de estilo. Vete a tomar por culo. Es lo que tienes que hacer. Hombre. Mira que yo soy. Chavales. Me habéis visto con la camiseta Mazcoi aquí. Que no soy sospechoso. Es que a mí esas cosas no me gustan. Es como cuando el Madrid pierde. Bueno. Lo del Madrid cuando pierde pide disculpas. Y promete mejorar. Pero. No se le ocurre decir. Bárbara. A mí cuando el Madrid se pone con los árbitros. Me da vergüenza. Es que no hay que poner excusas a una derrota. Ni. No. Y las razones las tiene que dar el jefe del equipo. El presidente del equipo. El dueño. No la tiene que dar un jugador random. No. El jugador está para decir. Vamos a mejorar. Y vamos a ser mejores el año que viene. No. En fin. De igual. En fin. Bueno. Fly. Hablábamos de Fly. Pues que nos hemos desviado. ¿Tú crees que puede conseguir hacer algo? Es que se come una polla que lo ha dejado temblando. Bien. Porque es contra Genji. En teoría. Sobre el papel el mejor equipo del mundo. Va a llegar. Hostia. Perdona. Perdona. Una pregunta de. De Hacienda. Muy. Muy. Muy oportuna. ¿Para qué tenemos rey en España? ¿Qué hace? Tírala. Sí. Es que estoy pensando. Estoy pensando qué hace. No debería decir esto. Yo no debería decir esto. Pero bueno. Es que claro. Me tiraría de la lengua. Es que no puedo decirte. No puedo decirte nada que no sea. No sea. No sea un crimen. No sea. No sea delito. Estipulado en el código penal. Entonces. Bueno. Es un señor. Bueno. Ya está. Como los catanes hace cosas. ¿Vale? Yo voy a dejarlo en que como los catanes. No. No. Es que encima no las hace tampoco. Ya. Ya. Está ahí. Sí. Bueno. Está bien. Está bailando. Esco. Sí. Habla. Sí. Hablar. Habla. Sí. Cobra. Sí. Eso sí. Eso sí que lo hace bien. Hace actos de presencia. Eso es. Sí. Porque el otro por lo menos era. El padre por lo menos era. El corrupto mayor del reino. Y lo hacía de puta madre. Robaba como ninguno. Pero es que este. Es un pan sin sal. Bueno. Perdona. Que nos volvemos a desviar. Que se va a comer un mojón gordo. ¿No? ¿No crees que le pueda arrancar un mapita a Genji? Porque consiguió arrancarle uno a... Bueno. No sé. Yo creo que sí puede sacarle un mapilla. ¿No? Le sacó un mapa a Hangualife. Hangualife meándose de risa. Ya. También es verdad. Y yendo 2-1. Y con toda la calma en un mejor E3. Eso. Hangualife. Es que no me salía. Me salía bili bili. Es verdad que veías a los de Hangualife recostados en la silla. Yo lo comentaba. Hostia y yo. Sí. Que siempre está el tío más tenso que la hostia. Que estaba ahí recostado. Sí. Un baño del desgraciado. Que se da así. Para que no lo sepa. El soporte de Hangualife. Que es el campeón de la Liga Coreana. Siempre está así. Le ves en cámara. Está muy tenso. Mirando. Marcando chicle. Con muchísima... Se le ve que está muy tenso. Y le veías en la partida contra estos chicos que decimos FlyQuest. Estaba así recostado. Jugando tranqui. Ni comía chicle ni nada. Le faltaba la cerveza. Era yo un viernes por la tarde con una cerveza echando una ranked con Esby. Sí, sí, sí. Totalmente. Eso es totalmente. Entonces, bueno. Yo creo que el típico partido que sí pueden arrancar un mapa... A ver, que es una serie a cinco. Es decir, que creo que puede dar 3-1. Creo que puede quedar 3-1. ¿Sabes qué pasa? Porque sorprendan en el primer mapa. Si no... Puede ser. ¿Sabes qué pasa? Pasan dos cosas. Una. Es Genji. No es Hangualife. Ah, pero ojo. Que Genji en internacionales. Que Genji en internacionales suele bajar mucho el nivel. Sí. Pero Hangualife... Van más relajados por la vida. Ya. Bueno. Los de Genji se han hecho un 17-1 este año. Ya, pero si es verdad que el Genji de final de año no es el Genji de principio de año, ¿eh? Eso sí. Que lo hemos visto tú y yo. Genji ha ganado muchos partidos en el split de primavera-verano. Bueno, los ha ganado por inercia. De aprovechar errores sin forzar de los otros equipos. No ha dado el nivel. En la copa esta de mierda que hicieron en Arabia Saudí. Volvió a estamparse. Y es verdad que tú lo has visto jugar. No ha jugado tampoco de una manera en este torneo. Las tres mapas que ha jugado. Sí, vale. Ha sido el primero en clasificarse, ¿eh? Bueno, vamos a... Pero no es ese Genji de principios de año que daba miedo. No. No está igual. Para mí, la cosa es que si estuvieras hablando de otro equipo... Es que FlyQuest... Con todo mi respeto a FlyQuest... Pero... Yo... Se van a comer un 3-0. A lo mejor se la lían en un mapa. Pero en un mapa... Y de milagro el niño Jesús. O sea, porque se han aliado a los astros... Le ha salido la partida a Wipo, a Masu y a todos estos... Y han dicho... Qué grande, Wipo. Y Genji estaba un poco disteo. En el primer mapa no se lo ha visto venir. Pero como el Chepi se ponga tonto... Ya está. Es que no veo... O sea, no hay posibilidad de más de un 3-1 rascado de milagro... Y porque han venido a bendecirle... No veo. Ya. Ya. Y creo que no hay. Bueno. 3-0 y para casa. Y viene jugado FlyQuest... Un abrazo bien llegado a casa. Bien llegado a donde están los mayores. Hasta luego. Bueno, sí. Ya es... Lo hablaba con Luis, ¿no? Él me decía... ¿No crees que G2 esté por encima de... No sea el top 8 de este... De este mundial? Y digo... Sí, seguramente. Pero hay que demostrarlo. Para mí, G2... Estaba en el top 7 del mundial. Para mí no. O sea, sí... A ver. De corazón sí. De cabeza no. O sea, yo he puesto... Vuelvo a decir... Yo me he estampado en las predicciones... Porque las he tirado más de píscera... De píscera que de lógica. Pero si es que solo hay que ver cómo juegan los asiáticos. Es que es así. Y es que a poco que te pongas... Venga, top 8. Te lo compro. Te quitas a un... A un tercero o cuarto de cualquier liga asiática. Y te pones tú. Pero tú te pones un poco en la lógica. Y dices... ¿Eres mejor que Hangualay? No. ¿Que T1? No. ¿Que Genji? No. ¿Que Diplasquía? A lo mejor. ¿Eres mejor que Bilibili? No. No. ¿Eres mejor que LNG? A la vista está que no. Sí. Vale, a lo mejor. ¿Eres mejor que Topi Sport? ¿Eres mejor que Topi Sport? No. Por eso le pongo 7. Porque creo que está por encima de Weibo y de Dango. ¡Claro! Y de Dango. Dará tiempo a un Fall Guys. Sí. Hora de contar. Exactamente. Es decir... Al final te pones a... Equipo por equipo. ¿Eres mejor? ¿Puedes ser mejor? Que tienes que demostrarlo. Que es que el problema es que G2 no lo demuestra. Porque está eliminado. Por eso no lo demuestra. Es que te tienes que poner por delante de... O Diplasquía. Que en este caso... Bueno, pues ha sido eliminado. Se ha puesto FlyQuest. ¿FlyQuest es mejor equipo que Diplasquía? No. Pero bueno. Pues esto es el Mundial. También hay que... También hay que entender que no todos los equipos... Se clasifican los que están jugando mejor. No los que son mejores. Pero eres mejor que... Bueno, pues... Bueno. Pues hay que demostrarlo. Si lo eres, hay que demostrarlo. No lo has hecho. ¿Es Mad Lions Cup y mejor que FlyQuest? Pues yo creo que sí. Pero mírale. El primer equipo eliminado del Mundial. El primero. Sí, sí. Ahí está. ¿Es mejor Fanatic que FlyQuest? Seguramente también. Cuarto equipo eliminado. O tercero. Es que claro. Si te la estás jugando, pues ya está. Es que no es en la teoría. Esto va de... Es que hay que ganárselo. Mini paro cardíaco. Un poco sí, Hacienda. Un poco sí. Me estás matando ahí. Te voy a quitar el trueno, eh. Bueno, antes me acuerdo que dijiste... ¿Por qué llegó Bilibili 1-2? ¿Te acuerdas? Sí. Pues porque Bilibili se comió mi pobrecito a LNG y a T1. Ah, ya es verdad. La partidaza de T1, ¿no? Pero qué... Que T1 se remangó y dijo, estoy aquí, el Mundial ha llegado. Buenas tardes. La típica, ¿no? Ah, Walsh es mundial. Ah, Walsh es... La racistada. No, perdón. Ah, perdona. Es que no lo sabíamos. Ah, ok. Que Walsh es mundial. Vale, vale. Flamable significa inflamable. Claro. Siempre me quedarán los nuevos sonidos por Halloween. No te los voy a poner. Por matarme de un infarto. Ya tienes a José Antonio la calabaza. Hay que comprender que eso le pasó a Bilibili. Que Bilibili se encontró con el LNG, que para mí está siendo la sorpresa de China. A ver qué tal ahora. Y T1. Bueno. Que fue cuando T1 se remangó y desde entonces no ha perdido un partido T1. Creo que no ha perdido un partido. Lo importante, Daniel. Porcentaje, LNG, huevo. LNG a muerte. Porcentaje. 80-20. Dicho que da. 3-1. 3-1. Bueno. 3-1. Me parece que puede pasar perfectamente. Vale. Vale. Hangualai, Bilibili. Hangualai. Uf. En porcentaje. No, no. Ahí, ahí, ahí. Este está difícil, eh. Realmente este está difícil. 65-35. Vale. Topisport contra T1. T1. 70-30, T1. 70-30. Y, bueno. Genji, FlyQuest. Bueno, si estos, estos pobrecitos. 95. Es que, claro. Es que eres el caramelito. Es que es el caramelito del sorteo. Pero bueno, también está, es el caramelito porque ha llegado. Es porque ha llegado. Yo personalmente pienso que todos, eh. Pero sí. Acabo de pensar una cosa. Si pasa Genji. Si pasa T1. Ojito del T1 Genji. Y se va a convertir en T1 en finalista. Como yo dije. Y Genji en decepción. Como yo dije. Yo acierto lo importante. Yo no acierto las nimiedades. Yo acierto lo importante. Cuidado con el giro histórico que puede pasar. Como Genji piedra con The Fly, pues. O sea, no va a pasar. No va a pasar. Pero y sí, sí, ¿no? Y sí, sí. ¿Te imaginas la broma? Buah. ¿Qué es el despoye que voy a hacer? No, pero ahí sí que empieza a convertirse el tema este de NA mejor que Europa en real. No, no. Ahí sí. Porque habrás ganado una serie contra un grande. Una serie a cinco contra un grande. Sí, sí, sí. Todo bueno. En fin. Una parte de Millor Alayos de Herrera, mucha. Ojito, no saquen al Nunu. Ojito, que no saquen al Nunu. Yo digo, personalmente, creo que todas las series van 80-20 al favorito. LNG, Hangualife, T1 y Genji. Pongo el 20% de margen porque creo que los equipos han llegado hasta aquí. Incluso FlyQuest. Creo que hay que darles ese margen. FlyQuest además tiene un sistema de entrenamiento peculiar. Él no juega partidos de entrenamiento contra equipos asiáticos, por lo cual se guarda cartas. Creo que eso puede ser un factor de sorpresa. Creo que se va a quedar en un mapa, la verdad. Sí. Pero, ¿y si no? Yo creo que no darle un poco más a Bilibili va a Topi Sport. 80-20. Voy a muerte con ello. A Topi. Voy a muerte. Hangualife es un equipo a cinco. Va a ganar Bilibili. Seguro. Sí. Y T1 solo hay que verle el ritmo que ha cogido. No es el mismo T1 que antes. Desde que se acordó de que en el Mundial no ganó un partido. Claro, desde que ha dicho... ¡Ah! Que estamos en World. Espérate, que vamos a jugar. Pues ya está jugando. Y si pasa lo que tiene que pasar, las semifinales van a ser un LNG Hangual. Sí. Pero eso lo debatiremos la semana que viene. ¿Da tiempo? Sí, da tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, con esto cerramos el tema de la tertulia y vamos a jugar un Fall Guys. ¿Qué te parece? Me parece bastante bien. Bueno, pues nada, vamos a aprovechar para despedir esta parte como hemos estado en YouTube, ¿vale? Que esto es para YouTube. Vamos a aprovechar y decir a las personas que han visto esto que si has llegado hasta aquí eres un héroe porque anda que no hemos divagado, verborrea y de todo. Decirte que gracias por verlo, manito arriba, suscríbete que estamos a punto de llegar a mil suscriptores en YouTube, que se dice pronto, mil suscriptores en YouTube. Y estamos a punto de sacar la pestaña de comunidad, necesitamos unas horas de visualización más. Lo que pasa es que vamos a perder unas cuantas dentro de poco, aunque, bueno, seguiremos currándolo. Bueno, comparte, difunde, suscríbete y te invitamos a los directos de Twitch todos los días, a partir de las 8. Y con esto decimos adiós YouTube. Adiós YouTube. ¿Puedo decir adiós YouTube? Adiós. Adiós YouTube. Vale.